¿Cómo te fue? Bien en la vacuna, no me aguanté y no chigue. Soy valiente en las vacunas. ¿Por qué te viniste a vacunar? Pues que por el bichito. ¿Por el bichito? Sí. ¿Y qué sentiste ahorita que te pusieron la vacuna? Lloré poquito. ¿Lloraste poquito? Sí. ¿Pero huele la pena? No. Me di un poquito de miedo, pero después no. ¿Te dolió? No. ¿Qué te dijo tu papi para traerte o tu mamá? Nada más me dijeron que me pusiera la vacuna. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque así ya no vamos a tener que estar preocupándonos por el COVID. Estas son algunas voces de pequeñas que este día acudieron acompañadas de sus papás al ecocentro expositor para que les aplicaran la vacuna contra el COVID-19. Son niños entre 5 y 11 años de edad cumplidos que desde muy temprana hora hicieron fila para vacunarse. El promedio son 15 mil vacunas que se aplican diariamente entre los tres centros de vacunación, en donde la respuesta sigue siendo muy buena por parte de la población. Los padres de familia opinan que el proceso ha ido mejorando y se ha hecho más ágil todo, de tal manera que aunque se vea mucha gente, avanza rápido la fila. La primera impresión es que hay mucha gente, pero la verdad es que es rápido, está ágil, trayendo los documentos está muy fácil. Adentro los niños se ponen nerviosos porque están chiquitos, de 5 años, 11 años, pero con los papás se sienten más seguros, entonces sí, sí está muy bien. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.